Luis Orlando Sánchez, ¿cómo estás Luis? Bienvenido. Y ha traído a los campeones, Diego José Castañino y Marcelo Alejandro Sarsábal. ¿Cómo les va chicos? Bueno, buenas tardes. Bueno, arrancamos por el anfitrión, a ver Luis. Sin duda, qué lindo grupo, qué lindo campeones. Dos chicos que han trabajado muy bien el año, que terminaron una temporada complicada de APAC, más que nada por el tema climático, pero que felizmente culminó con toda felicidad con cuatro tandilenses que estuvieron peleando por el número uno. No es poca cosa. Había dos coronas para cuatro. Uno estuvo peleando en un punto y medio, el otro en tres y medio. O sea que fue una carrera titánica, la última en el Parque Juansilva, pero culminó de la mejor forma. Cuando teníamos un fin de semana, hace diez días, complicado con el fútbol, con peleas, con luchas. Bueno, esto terminó amistosamente y de una manera inolvidable. Los tandilenses campeones, Alejandro Marcelo Sarsábal y Diego Castañino. Bueno, Diego, Diego José Castañino, pentacampeón además, 33 años ya y cinco veces campeón. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que hemos logrado mucho de los años que estamos en la categoría. La verdad que mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y bueno, se pudieron lograr cinco campeonatos que, como está la categoría, realmente es muy difícil, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que gracias al apoyo de todo el equipo. Bueno, y Marcelo Alejandro Sarsábal, también de Ford. Bueno, contanos cómo ha sido este año. Mira, este año fue bastante difícil. Venimos del año pasado, la última carrera, un accidente grande. Con el auto quedó muy destruido. Así que bueno, se trabajó mucho en las vacaciones, digamos. Y bueno, arrancamos. Pero pelear un auto es complicado. Sí, es muy complicado. Se trabajó mucho, gracias a todo mi equipo. Pudimos arrancar nuevamente y bueno, tirar el auto en pista, como quien dice, y probarlo, a ver cómo funcionaba. Y bueno, salió funcionando bien y bueno. Después nos encontramos que estábamos peleando el campeonato y ya no podíamos bajar los brazos, como quien dice. Qué difícil. ¿Cómo influye lo psicológico cuando tenés el accidente, el auto destruido? Es un volver a empezar, es volver a confiar en tu equipo, los mecánicos y en lo anímico, ¿cómo incide? Sí, mira, realmente el auto me lo prestaban, me lo prestan. Daniel Díaz me prestó el auto para correr y bueno, terminó destruido. Y yo realmente se lo quería devolver ya, recuperárselo y ya no correr más. Así que bueno, empezaron a empujar todo mi equipo, mi familia, toda mi gente. Y bueno, ahí empezás a salir psicológicamente, empezás a salir de la situación en que estábamos. Así que bueno, a mirar para adelante, como quien dice, y arrancar nuevamente con el auto. Prácticamente se hizo completo nuevo, ¿no? Acá hay seguidores, se dice. Un abrazo a Luis Julio Álvarez. Te mando un abrazo grande a vos. Un amigo. Y bueno, y a Diego. Muchas gracias. A Diego Julio Álvarez, que es un fanático también de todo lo que es el automovilismo. Un momento interesante para los dos chicos. Han trabajado muy bien a lo largo de la temporada. Pero fundamentalmente hay que hacer una mención especial a las peñas, a los grupos. Ellos tienen dos peñas que deben tener cerca de 100 personas. Pero está la familia. La mujer, los chicos, el abuelo, están todos. Algo distinto que te puede dar solamente este deporte, ¿no? Una actividad de riesgo, pero que se disfruta en familia. Es que yo creo que si no sería en familia y el apoyo, sería imposible. Y vos lo ves en la vieja. Acá está la señora, su hijita divina que viene en la compañía. ¿Cómo se llama la nena? Melina. No, no, tu señora. Lucía. Lucía, perfecto. Lucía y Melina. Y Melina. Lucía y Melina. No, terrible. La señora Marcelo no puede venir por otras razones, pero también lo canta y está mirando ahora. Exactamente. Qué bueno. Yo recién cuando arrancábamos el programa le decía a Claudio que lo que más me gusta de una carrera es mirar. La largada, me encanta verla porque me genera una adrenalina como si estuviera arriba del auto. Y la llegada, en el medio como que... Es lo más emocionante. Me distraigo y la verdad, hago zap y mirar otra cosa. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Esa adrenalina... No, no, porque tienen que estar atentos en toda la carrera. No, ya sé, pero digo, la largada, ¿tienes adrenalina? ¿Por qué? Sí, yo creo que sí. ¿Una distracción? Bueno, él va a saber opinar mejor que yo, pero yo creo que sí. La adrenalina está en la largada durante la carrera y bueno, ya cuando finalizas te relajas un poco. Sí, yo pienso igual. Yo creo que la largada por ahí es el momento de un poquito más tensión. Claro. Es que se duerme, como es cocodrilo, que se duerme en cartera. Sí, claro. Tal cual, tal cual. Cocodrilo que se duerme en cartera, ahí está. Y la llegada, obviamente, que es el relato, ¿no es cierto? Cuando ya está la bandera cuadro es todo más sencillo. Más fácil. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Acá Ricardo Merlo manda un saludo cordial a Castañero y Salsaba, dice, por sus logros. Y un abrazo grande a Luis. Muchas gracias. Gracias a Ricardo Merlo. Seguimos aquí con campeones, pilotos que han sido, se han consagrado campeones. Bueno, y Luis Orlando Sánchez como anfitrión y como persona que más sabe de todo esto. 33 años tienes el campeón de la clase A5, 5 campeonatos, 31 triunfos, más de 150 carreras. Hay una eficiencia del 20%, no se da en muchos casos, un rendimiento óptimo. Si tomamos los primeros puestos. Claro, el campeonato. Más de 30 victorias. Qué va. Ganó 10 competencias en Tandil, es el lugar ideal de él, creo que el hábitat para Diego es Tandil. ¿Se acostumbra uno a la victoria? Y lamentablemente, lamentablemente sí. El tema es cuando no está la herramienta para poder lograrlo cuando te va mal y por ahí cuando no estás en condiciones de ganar, por ahí ahí te sentís mal, como que lo único que te sirve es la victoria, ¿no es cierto? Pero eso por ahí cuando arranca el año, ya cuando empieza el año a correr y empezás a pensar en el campeonato, empezás a pensar de que hay que sumar y no ganar, pero lamentablemente uno sí, se mal acostumbra. ¿Y cómo se prepara un piloto físicamente? Porque son carreras que tienen un desgaste muy importante, no solo mental, sino también físico. Lo que es, de mi parte, no hacemos en especial gimnasio, nada por el estilo. Sí, obviamente siempre estamos haciendo algún deporte, sea práctica de moto, cuatri, pádel, todo lo que sea que ayude a la agilidad mental y a lo que sea físico, lo hacemos seguido, pero no un entrenamiento abocado al automovilismo. Marcelo es otro trabajador de la categoría, él junto a Jorge y Leo Politano han elaborado un auto muy competitivo, pelearon con Sebastián Vía durante todo el año, como lo hizo Diego con Joaquín Jaumalena. Logró un objetivo gracias a su esfuerzo, su dedicación y la de todo su grupo, es así, ¿no? Sí, realmente sí, Luis. Se trabajó todo el año, incansablemente. Ni hablar, los motores del Leo y del Pato han trabajado incansablemente en los motores, han desarmado, armado muchas veces. Ni hablar de mi equipo, se trabajó de la chapa, la pintura, frenos, cajas, todas las carreras se trabajó de la misma manera para poder llegar a pelear en campeonato y se pudo lograr. Los autos también tienen nombre, por ejemplo el de Castañino, Beethoven. Beethoven. Beethoven 2, porque tuvo Beethoven 1 que tuvo un accidente, quedó mal en prensado. Pero quedó mal trecho Beethoven 2. Por eso el otro día publicamos la quinta sinfonía del pollo. Bien. ¿Y lo escuchás a Beethoven o por qué Beethoven? No, no, para nada. Escuchalo, que es muy buen compositor, te va a gustar. Solamente salió de un amigo que hoy ya no está, que es Quique, que un día dijo, mirá, aparece la sinfonía de Beethoven, cómo suena la uca. Y de ahí quedó, de ahí quedó Beethoven, 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 y bueno, cuando perdimos ese auto que construimos este, le pusimos Beethoven 2. ¿Y tu auto cómo se llama? Mirá, le puso un amigo cuando arrancamos el año, el granito le puso, porque como que fuimos a molestar y bueno, y así que le quedó. Él puso el granito a la que faltaba. Sí, exacto. Así que bueno, le quedó el granito. No sabía que los autos tenían, todos. Y vos fijate que Roberto Moura, su auto se llamaba Pina, por la madre. Claro. Pina 1, Pina 2, siempre tuvo varios autos, Pina siempre. En el turismo carretera. ¿La madre se llamaba Pina? Claro. ¿Pina es un nombre? Pina, Pina es el nombre de la madre. Ah. Entonces, le puso el nombre ese al auto. Los Dodge, las Chey también tenían el mismo nombre. ¿Vos qué nombre? Con una versión distinta. ¿Vos qué nombre si fueras piloto? Pero me iba a poner Elia. No, le quería preguntar si, bueno, sobre todo, no necesariamente la pregunta es solo para Diego, pero también, para Marcelo, si pensaron o si trabajan pensando en alguna otra categoría o ustedes son de la PAC y de ahí no se mueven. Por ahí, de parte mía, siempre lo pensamos, pero bueno, nunca lo terminamos de cerrar. Por una cuestión económica, de tiempos. ¿El salto económico de la PAC, a cuál sería algún accesible? Sí, por ahí un turismo 4.000 argentino. Pero los costos ya son... Los costos son otros, el tiempo que hay que dedicarle es otro y por ahí medio como ya se nos pasó el... ¿Ustedes viven de esto o tienen su trabajo? No, no, no. Tenemos nuestro trabajo. Tenemos nuestro trabajo. ¿Qué hacen cada uno? Los dos mecánicos. Los dos mecánicos. No le pueden echar la culpa al mecánico. Sí, no. No, para nada. No les son de nosotros. ¿Ustedes, digamos, junto a un equipo o son ustedes? No, es el que se estuda. Que ustedes supervisan. Sí, sí. No les vayan a hacer... Realmente sí, sí, sí. Te digo que esto que suena mal es tal cosa. Marcelo, el año que viene, va a correr en la clase mayor junto a Diego. O sea, van a ser rivales. Ahora somos amigos, después somos rivales. Claro. No, no es una cosa que quita la otra. Los dos son los objetivos diferentes para el 2019 porque Diego tiene que desempatar. Junto a Pepe Larrode ganaron cinco campeonatos cada uno. O sea, que ahora desempatan en el 2019 a ver quién se va a ayudar. ¿Y otros que hayan ganado cinco campeonatos? ¿Quién se va a ayudar a la Copa Challenger? Creo que Luis es que sabe todo esto, pero yo soy para nosotros dos. ¿Otro corredor? No, no. Son ellos los únicos que tienen cinco títulos cada uno. Cinco coronas. Muchísimos cinco. Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar. Hay ganar y trabajar. Exactamente. Un abrazo grande de Zapatilla para Marcelo. Muchas gracias. No sé, Zapatilla. Zapatilla Ricardo. Ah, bien. Yo no sabía decir un abrazo de Zapatilla grande para Marcelo o un abrazo grande de Zapatilla para Marcelo. Sí, sí. Y se estilan en el automovilismo, todos estos mombres. Ahora, yo pregunto, las copas del automovilismo siempre se destacan por ser unos copones tremendos. Y la miro a la señora. ¿Dónde guardan esas copas gigantes? Hay un mueble... ¿Y quién las limpia? Es otra pregunta. Ah, mira. ¿Y quién las limpia? ¿Y quién las limpia? ¿Y las limpia? ¿Y por fechas? ¿Con pura fecha? Sí, porque sabe todo. Sabe todas las carreras. Donde corrió, donde ganó. Pero es que hay una habitación, un lugar especial, o perdés un sillón, decís, pierdo esta parte de la casa para las copas. Ahora Guille está haciendo lo mismo con Marcelo, la señora también, no se lo mismo. Sí, esperemos que organizamos. Es responsable de pasar. La habitación de la vitrina, pero ya no entra ninguno más. Hemos involucrado a todas las familias. Claro, claro. Y es lo bueno que tienen todo esto. Y se hace visitas así, pasen a ver la copa, ¿viste? Y tienen todo ahí, todo ahí. Claro. ¿Te imaginas cinco campeonatos, la cantidad de copas que son? Yo creo que eso sí es eso. Dejar de ganar, que le dice la señora. Claro, hasta que no hay más lugar. Claro, la que limpia soy yo. Exacto. Y por Polo, por el auto mejor presentado, suman, suman. Sí, son muchos. Habrá que buscar un lugar donde poner de amor. Una habitación específicamente para eso. Para hacerlo. Es así. Claro. Lo empezás a regalar. Sí, también. También. Lo vuelvo a regalar. Empezás a regalar a los que... A los que nos ayudan. No, no. Debe ser complicado. Es personal. ¿Eh? Es complicado. Cada copa debe tener un recuerdo, ¿no? Sí, sí. Y los trajes que usan anti-llamas, ¿se dicen? Anti-llamas. Anti-llamas. ¿Eso se guarda? ¿Qué se dura? Yo lo guardo. Lo guardo. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo cuesta que se usa? ¿Cuántas carreras se usan? No, se usa. ¿La categoría unas cuantas? En esta categoría se usa. En esta categoría se usa bastante. En dos años es normal usar un bus anti-llamas. Porque son caros. Son caros, sí. Sí. Todo lo que es en la alimentaria es caro, sí. Es caro. Pero vale. Todo lo que sea de seguridad. No, claro. El cance, casco y el bus anti-flama, capucha. Ahí no podés parar. No se puede pintar. Y porque, obviamente, esto es tu vida. No, no. Nada menos. Bueno, no le preguntamos aquí a Marcelo si tiene hijos también, porque la nombramos a la niña. Tengo dos hijos, mi señora, que están en mi casa. Mi hija es mi señora y mi hijo está trabajando acá en el local del centro. Por eso no están presentes. ¿Y te acompañan? Sí, me acompañan, pero ahí están todos medio ocupados. Claro. Igual que Diego, también, todos ahí acompañando. Sí, sí, la verdad que sí. El apoyo es grande, tanto de mi señora, de mis hijos, de mi viejo, que mi vieja están mirando seguramente la televisión. Tengo un equipo grandísimo atrás que son incondicionales. La verdad que es mucha. Es mucha la gente que nos ayuda y nos sigue bancando desde que empezamos a correr. Así que, la verdad que es muy agradecido con todos ellos. Chicos, gracias. Diego Castañino, Marcelo Zarzabal, que son los campeones en la PAC categoría A y B, respectivamente. Luis Sánchez, gracias. Gracias. Gracias por la producción. Estamos en contacto. Él es el que sabe, el especialista, y nosotros acá preguntamos desde la ignorancia, para saber un poco más, y desde la admiración también. Uno está en esto, cada uno está en su rol. Es decir que, es decir, muchas gracias. Marcelo Diego, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Al contrario.